Bueno, entonces, estamos hablando de la película que ha recibido más remakes que cualquier otra en la historia. No, Ralfi, no me refiero a tu película favorita de los últimos 20 años, A Star is Born, o nace una estrella con Lady Gaga. Esa no. Esa ha tenido varios remakes, pero no. Aún estoy hablando de dos hombres en pugna, la cual se lleva ese honor si contamos todas las versiones que se han hecho en diferentes países, específicamente Alemania en 1963, Noruega en 1982, India en 1986, Japón en 1991, Rusia en el 2007, Francia en el 2010, y más recientemente China en el 2014. No he visto ninguna de esas, pero sé que nada más fue nominada al Oscar como mejor película extranjera una. Entonces podríamos concluir que esa es la mejor. Entonces la pregunta que les tengo, nada más así por diversión, a ver si se adivina. ¿Cuál país creen que se llevó ese honor? O sea, es decir, de las que mencioné, ¿cuál país creen que se llevó el honor de que su versión de dos hombres en pugna fue la nominada al Oscar como mejor película extranjera? Repito. Repite a Alemania, Noruega, India, Japón, Rusia, Francia y China. ¿Algo me dice que es Francia? ¿Algo me dice que es India? India, ok. Coreografía de Hollywood. Fue Rusia, imagínense. Rusia en el 2007, ¿cierto? Con la película que se llama 12, nada más se llama 12, ¿cierto? Y al parecer es muy, muy buena, ¿ok? O sea, ¿no? Espérate, el jurado 11 era extranjero venido de dónde? Era un occidental perdido en el... De Alemania, bueno. Era al revés. Sí, sí. Pero, pero, pero Rusia, ¿cierto? Es el país, digamos, entonces, pues que hasta el momento, por lo menos de las cintas extranjeras, ha producido el mejor remake de 12 hombres en pugna. Entonces, imagínense, ahora con todo el turmoil y todo lo que está pasando ahora en Rusia, ¿no? Entonces, yo sé, pues que no, que a Joe eso le molesta mucho, ¿cierto? Pero bueno, o sea, Rusia entonces se llevó ese honor en el 2007. Ok, esta película, esta película tiene muchos remakes. ¿Tú sabes cuál es la que más tiene remakes? ¿La que más tiene remakes? O sea, pues si vamos a contar Batman y este tipo de películas. No, 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 no. ¿Cuál? La misma historia hecha varias veces. ¿Cuál? Mujercitas. La película con más remakes en la historia. Tendríamos que confirmarlo, ¿ok? Vamos a confirmarlo. Ya lo confirmo. Mientras tanto, yo voy a pasar a otro tema, ¿cierto? Es lo siguiente. En adición a esto, también recibió un remake para la televisión estadounidense en el año 1996. Conmemorando los 40 años de su estreno. Dirigida por el gran director William Friedkin. ¿Quién es William Friedkin? ¿Qué película? Pues dime tres que dirigía ahora el Joe. William Friedkin hizo El Exorcista. ¿Uno? ¿Sí? Se me van las otras. Contacto en Francia y Vivir y Morir en Los Ángeles. ¿Sí? Excelente. De mis cintas favoritas de todos los tiempos. William Friedkin. Y obviamente él hizo el remake con el siguiente elenco, ¿eh? Jurado número uno, Courtney B. Vance. Jurado número dos, Ozzy Davis. El tres, George C. Scott. El ganador de los Capor Patton. El cuatro, Armin Müller-Stahl. No sé si lo ubicas, Joe. ¿Sí? Un actor, digamos, muy reconocido también. O sea, ¿no? En los noventa y también, digamos, la siguiente década. El jurado número cinco, Dorian Herwood. El seis, James Gandolfini. Antes de Los Sopranos. ¿Sí? El jurado número siete, Tony Danza. De la serie de televisión Who's the Boss. Who's Boss. ¿Quién manda a quién? Y Taxi. El jurado número ocho, Jack Lemmon. ¿Ok? Haciendo el papel, pues, ¿no? De Henry Fonda en esta. El jurado número nueve, Hugh Cronin. El número diez, Michael T. Williamson. Mejor conocido como Bubba. El mejor amigo de Forrest Gump. El jurado número once, Edward James Olmos. El teniente de Castillo de Miami Vice. Y el jurado número doce, William Peterson. Que lo mencionamos en un episodio, pues, no previo. Cuando hablamos del silencio de los inocentes. El protagonista de la película Manhunter. Y de la serie CSI. Haciendo el papel de Grissom. Entonces, lo que no funcionó. ¿Usted ha visto ese remake del noventa y siete? No. ¿Lo han visto? No. No, no. Yo sí lo vi. Y lo voy a sincerar. A mí me gustó y me gustó bastante. Obviamente, o sea, lo que no funcionó muy bien con esa versión fue que se lanzaron como por todo lo alto para conseguir dos ganadores del Oscar como Jack Lemmon y George C. Scott. ¿Cierto? Entonces, los pusieron como en los dos papeles más importantes. George C. Scott en el jurado tres y Jack Lemmon en el jurado ocho. Pero ya estaban como veinte años muy viejos para hacer esos papeles, ¿sí? Entonces. Jack Lemmon estaba bien. Sí, sí. Llegaron al punto que el personaje que tuvieron que conseguir, el actor que consiguieron para el jurado nueve, que era el más viejo. Era Hume Cronin. Hume Cronin ya estaba que no podía casi ni caminar, ¿sí? Entonces, o sea, no lo hicieron mal, pero puede haber sido mucho mejor. Por el resto del elenco realmente me pareció que lo hizo muy, muy bien. Esa película me gusta mucho, está muy bien hecha. Pero lástima, pues, por esos detalles, ¿sí? Porque como era una película hecha para la televisión, si se hubieran buscado quizás actores de no tanto renombre, ¿sí? Hubiera quedado, digamos, muy, muy bien hecha. Porque, o sea, ellos, o sea, son Jack Lemmon y George C. Scott, ¿cierto? Y los demás, como ustedes pueden ver, son como actores, o sea, buenos, reconocidos, ¿cierto? Pero no de ese nivel. Entonces quedó como un poquito disparejo. ¿Qué encontraste, Ralph? Ok, tengo A Christmas Carol de Charles Dickens. 1901, 1935, 1938, 1951, 1970, 1984, 1988, 1992 y 2009. ¡Guau! Ok, un cuento de Navidad. Ok, entonces no tenía razón yo, Mujercita, no ha sido la película más que ha tenido más remakes en la historia. Entonces, lo lamento, yo lo lamento. Pero bueno, había que confirmar, digamos, entonces la información. Gracias, Ralphie, para nuestros amigos Repes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!